el noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado con el conductor que si dice la verdad Héctor Najera Héctor Najera Continúa la alerta por la tormenta tropical Carlota que se mantiene estacionada al sur de las costas de nuestro estado guerrero le tendremos toda toda la información la suspensión de clases en el estado fue una medida preventiva para evitar que algún alumno sufra algún percance asegura el secretario de educación en Guerrero José Luis González de la Vega se registran varios accidentes automovilísticos por no tomar precauciones debido a la lluvia y al propio exceso de velocidad bajo un fuerte fuerte dispositivo de seguridad la paquetería electoral llegó a las distintas regiones de Guerrero asegura hoy el gobernador del estado Héctor Astudillo a la pregunta ¿combatirán el nepotismo y compadrasgo durante su gobierno municipal? esto responden hoy los candidatos que van por Acapulco Rubén Figueroa Esbuti iríamos a buscar aviadores si los encontramos yo no sé si haya o no pero si encontramos tanto en Capama como en la administración municipal en la nómina se darían de raje inmediatamente Zeferino Torreblanca nunca lo he hecho y por eso hablo de nepotismo nunca lo he hecho ni en mis funciones ni en las organizaciones he involucrado a mi familia y la familia es respetuosa de mi tarea toman caseta de la venta maestros de la CETEC hacen boteo obligatorio de 50 pesos a los automovilistas hoy es viernes le tendremos los espectáculos le tendremos la cápsula informativa de cómo va el mundial en Rusia 2018 y lo que usted, 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 usted y yo estamos esperando los desenfoques de la semana todo esto y más en enfoque informativo enfoque informativo hola, ¿qué tal? qué gusto qué placer qué privilegio qué privilegio de verdad gracias gracias a Dios el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde un tanto nublada en algunas partes con lluvia señoras, señores como siempre de verdad muchísimas muchísimas gracias por esta bendición que tengo que tenemos junto con este gran equipo que me acompaña el de que usted decida sintonizar a esta hora enfoque informativo ¿cómo lo hace? sí sintonizando el 89.7 FM el viéndonos en la liga www.enfoqueinformativo.mx estamos en vivo y también desde luego siguiéndonos en las distintas redes sociales como es el caso de Facebook saludos cordiales para ustedes ahí tenemos un buen como dicen los chavos de seguidores en Facebook en Periscord en YouTube en Instagram en Twitter estamos en todas literalmente las redes sociales sabidas y por haber muchísimas gracias y bueno yo no sé usted pero su amigo Héctor Najera ya me di cuenta que estoy en la antesala de un fin de semana más que promete mucho mire ¿qué tenemos? bueno lluviecita espero que no abuse pero ahí está la lluviecita como para pasársela tranquilos mundial mundial de fútbol un fin de semana que pinta maravilloso juega México por cierto yo ya me puse la verde por ahí así es que aquí estamos el día del padre también el domingo exactamente casi nadie se acuerda bueno pero bueno también es el día del padre el domingo me están aquí comentando en fin detalles como estos y pasárselas súper 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 bien es lo que les deseo de todo corazón en este en este en este fin de semana que empieza que arranca y desde luego no dejar por favor esto si es importante de hacer caso pero en ningún momento de las alertas que pudieran enviarse por parte de protección civil estatal o municipal en el caso desde luego de esta tormenta Carlota vámonos directamente a la información local bueno como usted sabe se suspendieron clases se suspendieron clases literalmente casi todo el estado de Guerrero esto por la alerta de la tormenta tropical Carlota la cual por cierto hasta este momento cuando son las 2 de la tarde con casi 10 minutos pues se encuentra estacionada frente a nuestras costas de Guerrero por lo mismo pues hay que tener precauciones mantenerlos muy pendientes insisto de las alertas emitidas de protección civil estatal muy en especial porque estamos hablando de todo el estado de Guerrero y bueno quien por cierto se encuentra en consejo permanente vamos tan alertas también las personas que se encuentran conformando este consejo permanente para alertar y sobre todo evacuar a familias que pues a veces no entienden el riesgo que corren de vivir en zonas de alto riesgo voy con lo que ha dicho lo último de lo último el gobernador del estado Héctor Astudillo sobre este tema y ya en la línea mi compañero Víctor Hugo Robles Víctor Hugo muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes buenas tardes a los victorios de enfoque informativo como bien lo señala sigue la alerta en Guerrero por esta presencia de este fenómeno natural que se ha formado en las costas de Guerrero en específico afectando gran parte del territorio nacional ya en este momento nos han dado a conocer que se ha formado ya la tormenta tropical Carlota de manera oficial a partir de que pues estaba primero como depresión tropical 4E y se localiza a 9 kilómetros al suroeste de Acapulco a 95 kilómetros al oeste suroeste de Punta Maldonado presentamientos máximos sostenidos de 65 kilómetros y rachas de 85 kilómetros por hora y desfrazamientos hacia el noroeste de 7 kilómetros por hora de acuerdo con la trayectoria del pronóstico del gobierno federal y de los gobiernos pues también que están realizando este monitoreo el pronóstico es que se espera que impacte entre Copala y Margelia la madrugada de mañana sábado se mantiene en alerta máxima por la intensa lluvia vientos pues intensos oleaje elevado para las últimas horas también en una pues una muestra de lo que será esta este fenómeno natural impacta directamente toca tierra exactamente exactamente entre Copala y Margelia recordamos que hace un poco menos de un año también afectó gran parte de esta zona estamos hablando de San Marcos que también resultó con graves daños y que está en esta ocasión otra vez esta zona de la Costa Chica ayer se hablaba también de que no se sabía cuál era la trayectoria de este fenómeno natural que pues la trayectoria normal es de que se siga y posiblemente impactara en su guatanejo no es así se mantuvo estacionada desde ayer por la noche sin movilización sin efectos sin embargo ya esta tarde se pronosticaba que cerca de las 3 de la tarde ya se convertía en tormenta tropical no es así se adelantó una hora y ya se ha convertido en este fenómeno natural intensifica su pues su su potencialidad y pues ha generado esta alerta entre las autoridades en ese sentido las autoridades en materia de producción han pedido a la población mantenerse informado sobre los avisos coordinados tanto de los tres niveles como de lo que generen los ayuntamientos propios entre ellos más afectados ante esta situación que se está viviendo en Guerrero desde hoy por la mañana se instaló este consejo estatal de producción civil en el estado encabezado por el gobernador Héctor Arturio Flores donde da a conocer que estaban en la espera de la trayectoria de este fenómeno y que seguirían con esta sesión la próxima es a las cuatro de la tarde para dar a conocer de manera oficial todo lo que se ha registrado por esa razón el gobernador dijo lo siguiente la coordinación que estamos desarrollando junto con el gobierno federal con la secretaria de marina con la defensa nacional en la prevención de este fenómeno como ustedes observarán es un asunto al que hay que ponerle mucho cuidado y mucha atención yo les pido hoy a los medios que nos ayuden para mantener una comunicación constante fluida para que la población especialmente en Costa Chica en Acapulco y también en la parte centro chimpancigo y los lugares especialmente cierreños en la parte también de la Costa Grande pues podamos estar muy atentos y darle un seguimiento muy puntual muy correcto para poder informar a toda la población alguerrense del desenvolvimiento de este fenómeno que como ustedes lo habrán visto en algunas imágenes pues no es un asunto cualquiera tampoco se trata de causar alarma se trata de que pongamos prevención para evitar cualquier circunstancia que nos vaya a tomar de sorpresa desde la mañana ya se sabía que esta trayectoria terminaría precisamente entre los municipios de Copala en la región de la Costa Chica por esa razón se ha enviado a un comité a una comisión para verificar alertar a la población en caso de que se presenten daños mayores y también que los ayuntamientos hagan lo propio por lo que el gobernador dijo también que se está en constante vigilancia y que está diríamos medianamente estacionario entre Acapulco y lo que es la colindancia con Oaxaca Coaquín y Cuilapa lo que es Marquelia y por supuesto en el caso de que entre este fenómeno tendrá también presencia en la parte de la montaña en los municipios que están colindantes con Oaxaca y posteriormente con Puebla entonces esta es la segunda reunión que realizamos realizaremos nuevamente otra alrededor de las cuatro de la tarde en la cual le daremos seguimiento puntual a este asunto y les pedimos que nos ayuden para estar moviendo la información en el caso de la mañana el gobernador al término de esta sesión del consejo de protección civil estatal en donde participa la marina la serena todas las corporaciones para estar en constante vigilancia les ha instruido también que se mantengan en alerta para atender en su caso abrir todos los refugios temporales para poder atender a la población también hablamos con el comandante de la novena región militar Germán Javier Jiménez dijo que están listos para aplicar el plan DN-III ante la presencia de este fenómeno natural al considerar que su trayectoria ha cambiado y es una amenaza latente para Guerrero ahorita estamos en una fase de prevención y tenemos todo el despliegue del personal con herramienta y en perfecta coordinación con las autoridades del sistema de protección civil ¿se van a movilizar para en toda la sala? tenemos el personal listo ya para movilizarnos lo que sea necesario lo que señala también el jefe militar en torno a lo que se está viviendo en estos momentos este alzamiento a la población ahora le toca la región de la costa chica también hablamos con el propio secretario de educación José Luis el secretario de educación José Luis González de la Vega quien habló precisamente de esta suspensión de clases y esto se trata dice de que fue una medida preventiva para evitar que algún alumno o algún maestro sufre algún percance tomando en cuenta las recomendaciones del propio gobierno federal por lo que señaló lo siguiente hoy mismo hacemos una valoración mañana otra yo creo que el lunes si no hay mayor complicación mandaremos un comunicado desde el domingo muy temprano diciendo que se reanudan las clases ¿se suspendieron las clases en la totalidad de las escuelas? porque hay particulares que sí nosotros hablamos con todos y es bajo su responsabilidad vamos a hacer una verificación el día de hoy pero si tienen ellos la indicación de haber cerrado clases yo disculpa el planteamiento al revés más bien estamos protegiendo alrededor de 630 mil alumnos en estas regiones 630 mil alumnos en alrededor de 6 mil escuelas aproximadamente gracias no, gracias a ustedes ante esta situación también hablamos con uno de los expertos en materia meteorológica Roela Yalamata y asegura que hay un efecto anticiclónico que ha provocado inestabilidad en la evolución de esta ahora ya tormenta tropical Carlota que lo mantuvo por casi cerca de 24 horas estacionado frente a las costas de Guerrero por lo que dijo que esto es pues la explicación técnica que da el centro del sistema está aquí donde está el LED el resto es porque está jalando aire cálido y húmedo de la zona intertropical de convergencia de tal manera que el centro no está aquí y encima tenemos el anticiclón que gira en el sentido de las manasillas de reloj por lo tanto la nubosidad que mencionó ayer se formó sobre la parte alta de la sierra se desplazó hacia la franja costera y lo que ocasionó las precipitaciones en la línea de costa así que tenemos una condición combinada de este ciclón tropical con el anticiclón que tenemos en los niveles altos el centro del sistema está al sur al sur de Acapulco y se manifiesta la nubosidad principalmente del lado derecho y en la parte sur debido a que el aire cálido y húmedo lo está jalando de la zona intertropical de convergencia e impulsándolo de acuerdo a su circulación hacia el interior de la entidad Pues ahí está la explicación técnica de lo que está ocurriendo por este fenómeno natural ahora ya formado ya como tormenta tropical Carlota y que estaremos en espera también de la próxima reunión la próxima sesión de lo que es el Consejo de Protección Civil también derivado de estas lluvias tomando en cuenta de que desde la mañana desde anoche empezó esta ligera lluvia no se ha quitado algunos expertos en la materia dicen que también es peligroso tomando en cuenta de que se pueden presentar unos vientos deslaves en fin toda la problemática las recomendaciones que te da es de que los automovilistas tradicen el manejo con precaución no exceder en la velocidad sin embargo ya se han presentado los primeros incidentes en la carretera eténica un accidente también a la altura de lo que es la entrada de las brisas generó esta colisión esta colisión y está provocando también que cuatro personas hayan resultado con lesiones fuertes posiblemente fueron internadas en el hospital también en lo que es la carretera federal a México Acapulco a la altura de la cima otro choque una carambola de cuatro vehículos también provocó este daño material a estos propietarios de los autos ahí solamente se registraron lesiones leves sector bueno pues ahí está este tema no está de más estas recomendaciones amigos automovilistas hay que recordarle a usted que independientemente de que el asfalto se pone muy resbaloso cuando está lloviendo y máxime si hay inundaciones máximos si las coladeras luego abiertas que en Acapulco casi no hay por cierto este pues hay que tener mucha precaución por favor mucha precaución llevar la distancia necesaria entre un carro y otro este no andar en exceso de velocidad amigos taxistas amigos taxistas por favor amigos urbaneros este a veces de repente ustedes por las prisas a veces ustedes por la situación que saben que llevan un carro en el caso de los urbaneros alto pues les vale la gente la mojan este y siguen como si estuviera el asfalto seco hay que tener precaución porque acuérdense que llevan vidas humanas y eso es importante vamos ahora con Memo Hernández nos platica cómo le ha ido a la costa grande desde anoche a hoy en la mañana desde luego con esta tormenta Carlota Memo qué gusto saludarte el gusto es mío Héctor amigos de Foca Informativo efectivamente la tarde noche de ayer pues se empezó a sentir el temporal lluvioso de esta tormenta que en San Jerónimo de Juárez de acuerdo al recorrido que hicimos el director de la unidad municipal de protección civil de ese lugar Lino Ibarra Luna señaló que en algunas calles y negocios hubo inundaciones pero sin problemas mucho más graves se monitoreó la creciente del río de Atoyac de Álvarez que pasa por ahí y que como usted recordará Héctor amigos de Foca Informativo siempre tiende a afectar las comunidades de la zona baja lo que son los arenales y hacienda de cabañas se ha mantenido en vigilancia por su parte el presidente de la asociación ganadera local San Jerónimo señaló que los potreros la zona de potreros ganaderías y áreas de cultivos están inundadas están ubicadas en zonas bajas por lo que obligó a los ganaderos a retirar sus vacas y becerros a zonas más altas para evitar que pudieran tener afectaciones como ahogamiento como ha sucedido en otras ocasiones comentarte que aquí en Tecpan de Galeana la lluvia ha estado bastante fuerte desde hace aproximadamente una hora las calles principales de la ciudad son ríos prácticamente Héctor se ha estado vigilando también las márgenes del río donde desafortunadamente hay personas que tienen asentamientos irregulares el área de las playas también una parte del equipo de protección civil está trabajando para en su caso de ser ojalá que no se requiera evacuarlos pero están al pendiente de que esta situación pues no les afecte hasta el momento vuelvo a repetir la situación aquí es de bastantes lluvias sin vientos pero en constante vigilancia Héctor muy bien Memo pues ahí estamos pendientes de lo que pudiera pasar esperemos que todo sea totalmente saldo blanco gracias Memo Hernández desde la Costa Grande buenas tardes vamos a una pausa señoras y señores no se vaya regresamos con mucho más recuerde mire le tenemos si el resumen de lo que está pasando en este momento en Rusia dos mil dieciocho vamos el el campeonato mundial de fútbol también le tendremos obviamente los espectáculos y le tendremos también los desenfoques de la semana que me dicen que están buenísimos no se vaya regresamos con más en un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en guerrero Héctor Nájera en enfoque informativo nuestro objetivo es mantenerte informado por eso síguenos en nuestras redes sociales búscanos en Facebook como enfoque informativo guerreros en twitter como enfoque informa para que acas y denuncias mándanos un whatsapp al 7441 65 9730 y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero enfoque informativo cada vez más cerca de ti El proyecto de seguridad Jobamex nació en una servilleta nosotros buscábamos dar seguridad en Acapulco a las empresas y negocios pero además dar la seguridad a muchos acapulqueños con un trabajo digno hoy son ya 12 años y somos más de 3500 que formamos esta gran familia Grupo Jobamex líderes en guerrero y dentro de los 10 mejores en el país Prestigio Académico éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco Actualmente soy profesionista independiente agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños Tú como nuestros egresados elige la mejor opción Más información al 469-1700 extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Enfoque Informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Bueno, entramos en materia de temas políticos le vuelvo a recordar el próximo primero de julio en este país México se va a elegir ahí le va nuevo presidente de la república en algunos estados no es el caso de Guerrero se elegirá nuevos gobernadores pero en todo el país se elegirán también senadores de la república diputaciones federales o sea diputados federales en Guerrero y en todo el país diputados locales y también presidentes municipales eso nos obliga con la responsabilidad que tenemos de cara a cómo se está viviendo en este país y en este estado y en este municipio de Acapulco hacer perdóneme usted lo que a lo mejor muchas veces hemos dejado de hacer hay que ir a votar con la libertad con la libertad de votar por quien usted quiera pero ir a votar ir a votar y este es el llamado por justicia de verdad al que tiene al que medio tiene al que no tiene y al que de a tiro no tiene nada nada todos estamos obligados desde luego los que tenemos de 18 años en adelante a ir a votar para ejercer nuestro voto con libertad y una petición muy especial no venda su voto por favor no lo haga no lo haga no tiene usted idea qué daño le hace a este país no tiene usted idea qué daño le hace a este estado de guerrero y no tiene usted idea qué daño le haría a este municipio de Acapulco si usted vende su voto las opciones de los candidatos y una candidata ahí las tiene son personas de carne y hueso con muchos defectos y también virtudes a lo mejor pero son créame como para que oscultemos veamos y analicemos de verdad con mucha tranquilidad por quien votar no se vaya usted con la finta de que porque yo estoy aquí con un chorro de que gente y todo este rollo son acarreados son gentes que las ocupan para sentirse que ya están en las nubes no haga caso por favor haga caso a su conciencia y vea como personas a los candidatos y ojalá en esa libertad usted elija al que menos daño le haga hoy la pregunta a los aspirantes es algo muy claro y esto desde luego como ejemplo de lo que se vive actualmente con Nebodio Velázquez como presidente de Acapulco si algo llenó la presidencia de Acapulco es de familiares vamos el nepotismo para él le sirvió como usted no tiene idea por eso es que hoy hay muchos nuevos ricos tanto en su familia como en su familia política esos son los nuevos ricos esos son los nuevos ricos de Acapulco es una porquería que esto pase en pleno siglo XXI en un Acapulco en donde hay mucha gente con capacidad para transformar muchas cosas pero no es tomada en cuenta y le dan por acomodar a los familiares sin fijarse ni siquiera si reúnen los requisitos o no eso preguntamos a los candidatos como ve usted el nepotismo lo va a hacer no lo va a hacer como ve usted desde luego también el que pues obviamente se castigue este tipo de anomalías que en el caso de Bodio la sigue haciendo y de risa y de risa pero bueno voy primero con mi compañero Eduardo Flores él platicó con Seferino Torreblanca Galindo candidato del Partido del Trabajo adelante Eduardo que tal Héctor buenas tardes un saludo a tu auditorio así es Seferino Torreblanca Galindo candidato a la Alcaldía de Acapulco por el Partido del Trabajo dijo que nunca ha involucrado a su familia o compadre sin cargos durante las administraciones que ha encabezado y que ahora no será la excepción pero si tendrá a los mejores hombres y mujeres esto luego de reunirse con integrantes del Colegio de Abogados Mariano Otero dirigido por Rigoberto Gallegos en donde dijo que a quien le toque gobernar Acapulco tendrá un gran reto para poder iniciar a sacarlo adelante y espera ser él al aspirante se le preguntó sobre el tema de las personas que pudieran entrar a su gabinete a lo que aseguró serán los mejores perfiles pero no familiares escuchemos tener los perfiles que pueden ayudar y que entiendan el compromiso la mística de poder empezar a recuperar el puerto de Acapulco no tengo definido quién pero lo que sí tengo una enorme ventaja de que estoy libre de poder nombrar a quien yo crea más conveniente hombre o mujer en esta responsabilidad nunca lo he hecho ni por eso hablo de nepotismo nunca lo he hecho ni en mis funciones ni en las organizaciones he involucrado a mi familia y la familia respetuosa de mi tarea Cesarino Torreblanca Galindo también dijo que no existiera la palabra compadrazgo en su administración asegurando que lo que necesita el municipio es gente preparada el exalcalde y también exgobernador insistió que el único que tiene la experiencia para encaminar el rescate del puerto es él pero eso sí se reunirá de hombres y de mujeres expertos y también de amigos escuchemos no bueno puede haber gente cercana se requieren gente cercana pero no porque sean compadres sino porque tengan el perfil no quiero excluir a ningún amigo que tenga la vocación y que tenga el perfil pero simple y sencillamente no es mi interés no soy alguien que le caracterice el nepotismo nunca lo he hecho y obviamente no lo haría en esta oportunidad que es mucho más importante tener a los mejores hombres y mujeres en la administración Héctor Auditorio Cesarino Torreblanca presentó sus propuestas principalmente en el rescate financiero del ayuntamiento así como de la Capama dijo que estos temas son muy importantes para el puerto de Acapulco ante los integrantes de este colegio de abogados ante quienes también dijo que se va a reunir con todos estos colegios y asociaciones para que juntos pues se inicie con el rescate del municipio de Acapulco Héctor hasta aquí la información con el candidato del PT buenas tardes buenas tardes Eduardo Eduardo Flores con este tema ya usted escuchó con claridad a Cesarino Torreblanca nunca lo he hecho mi familia respetuosa y de verdad que eso sí es importante recalcar porque en estos momentos el ayuntamiento actual está lleno insisto de nuevos ricos pero son nuevos ricos todos familiares directos o todos familiares políticos o todos compadres el chiste que son los nuevos ricos de Acapulco sin castigo alguno hasta el momento por lo menos aquí en la tierra quién sabe allá arriba vámonos ahora con Nacho Hernández porque platicó con Rubén Figueroa Esmundi sobre este mismo tema acerca del nepotismo y compadrasgo que dijo Rubén Figueroa Esmundi candidato del partido Nueva Alianza vamos a escuchar adelante por favor Nacho auditorio buenas tardes don Héctor muy buenas tardes buenas tardes de esta tarde lluviosa y muy sabrosa por cierto aquí en el puerto bueno se van a dar de baja inmediatamente pero ya los aviadores de la Capama y del ayuntamiento en el caso que los haya advierte Rubén Figueroa Esmundi candidato a la presidencia municipal por el partido Nueva Alianza proponemos no despedir a nadie que haga un trabajo real en el en el en Acapulco tanto en el ayuntamiento como en Capama iríamos a buscar aviadores si los encontramos yo no sé si haya o no pero si encontramos tanto en Capama como en en la administración como en el en la administración municipal en la nómina se darían de baja inmediatamente y el ahorro del tamaño que sea se iría a pagar esos compromisos que tenemos Rubén Figueroa lamentó que la dirección de Catastro esté totalmente corrompida ya que todo mundo le mete mano a las bases catastrales está totalmente corrompida tú puedes pagar el previal de tu casa terreno o edificio en lo que tú quieras y no en lo que debe de ser ¿por qué? porque cada quien mueve las bases de datos catastrales al gusto hay una gran corrupción ¿qué vamos a hacer ahí? vamos a mover a toda la gente que esté trabajando en Catastro la vamos a reubicar no la vamos a despedir pero la vamos a mover vamos a blindar las bases de datos catastrales vamos a hacer vía outsourcing sacar esas bases de datos de Acapulco y que no se puedan tener acceso más que ellos En Zumba dijo que habrá mano dura en su gobierno municipal vaya hay que recordar hijo de tigre pintito buenas tardes buenas tardes Nacho Nacho Hernández mi compañero voy ahora con Eduardo Salgado él platicó sobre este mismo tema con Joaquín Vadillo con Jaco Vadillo quien como usted sabe encabeza la coalición conformada por el PRD por Movimiento Ciudadano y por el Partido Acción Nacional ¿qué le contestó? vamos a escuchar adelante Eduardo ¿qué tal don Héctor? buenas tardes y buenas tardes al lado del auditorio del foco informativo pues escaso previstado hace escasos minutos el candidato de la alcaldía de Acapulco por la coalición Jorge Herrero al Frente Joaquín Jaco Vadillo dijo rechazar totalmente el nepotismo y el compadrasgo que ha caracterizado desgraciadamente los gobiernos municipales que han pasado y han pasado en esta administración pública de nuestro puerto entrevistado antes de reunirse con integrantes de la comunidad cultural dijo que en sí solamente llevaría a un familiar a la administración pública refiriéndose a su señora esposa la cual dijo funcionará como presidenta del DIF municipal escuchemos lo que dijo el foco informativo total y plenamente lo rechazo categóricamente eso es una constante que no es privativo de uno o varios partidos políticos el nepotismo es algo que lastima a la sociedad y no no podemos estar trabajando con familiares los gobiernos no son de las familias no son temas este políticos de arraigos de casicazgos eso ya quedó en la historia y en la prehistoria ya Cobadillo viene a trabajar firmó ante notario público que sus empresas y su familia a excepción de mi esposa Alejandra Mena la china como la conocemos ella por supuesto me acompañará como presidenta del DIF porque ya saben que a ella no le gusta que digan primera dama con Héctor a Victorio también así mismo dijo que invitó al resto de los candidatos a que también tomen ese compromiso de no llevar amigos y compadres a la administración pública e incluso dijo que si se puede se firme esta opción ante el notario público pero también hizo referencia en un candidato en especial quien dijo pues que también tiene hermanos trabajando en la administración pública y yo invito a los demás candidatos a que lo firmemos ante notario a los que si tenemos posibilidades de ganar para que hoy vean de por si hay uno que ya tiene a su hermano trabajando en el gobierno desde ahí estaría descartado y eso no se vale y no podemos estar acaparando obras por eso aquí habemos personas que hablamos con la verdad con honestidad allá pues seguramente van a decir que no al nepotismo entonces sería conveniente que se le pidiera la renuncia a uno o a otro para ver quién es lo que aspira entonces si hablaríamos de congruencia en ese sentido yo lo voy a demostrar con hechos y lo voy a demostrar cuando sea presidente el primero de julio en donde nadie de mi familia va a participar con héctor auditorio este es mi reporte muy buenas tardes buenas tardes a eduardo salgado sobre este tema es importante que vaya usted analizando desde luego las respuestas de los aspirantes a presidentes municipales por el puerto de acapulco tengo en la línea a jimena escobar mi compañera quien nos va a platicar que ha hecho hoy el candidato ricardo mejía verdeja quien por cierto pues ya fue diputado federal está aspirando a ser otra vez de nueva cuenta diputado federal nada más le pongo un dato esto fue en dos mil doce dos mil quince cuando fue diputado federal pero el ricardo mejía está catalogado como el de mejor desempeño si legislativo primer lugar en mejor desempeño legislativo vamos o sea la experiencia la experiencia si cuenta adelante jimena muy buenas tardes don héctor nájera le saludo con afecto auditorio de enfoque muy buenas tardes me permite informarles que el candidato a diputado federal por el distrito cero cuatro de acapulco de la coalición por méxico al frente ricardo mejía verdeja reafirmó su compromiso por la lucha de lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres esto durante una reunión con mujeres empresarias del puerto y simpatizantes del proyecto que encabeza agregó que las iniciativas emanadas de la ciudadanía son las que más éxito reportan el candidato relató que por ejemplo la alerta de violencia de género fue un esfuerzo encabezado por mujeres que organizadas levantaron estudios impulsaron que este mecanismo sea hoy una estrategia que se esté aplicando ya en nueve municipios de guerrero y dijo que los diputados del movimiento ciudadano fueron el conducto para exponer el tema en el poder legislativo local las mujeres dijo son punta de lanza en los procesos de paz primeramente como un sujeto receptor de políticas públicas sino como protagonistas del desarrollo y del cambio por eso durante la reunión llevada a cabo ricardo mejía verdeja se dijo comprometido con el impulso productivo de las jefas de familia a quienes les dijo que son el eje de este núcleo y es precisamente la familia la que genera las actitudes sociales que habrán de setar las bases para crear una sociedad más desarrollada unida y libre por último mejía verdeja relató que dentro de la agenda de temas encaminados a la protección de la mujer durante su gestión como diputado local se encuentran las reformas promovidas al código penal para que se incluyera el delito de pederastia figura que increíblemente no existía en el catálogo de delitos del estado de guerrero asimismo el feminicidio y los protocolos de actuación de las autoridades ministeriales son también parte de los logros impulsados por el hoy candidato ricardo mejía verdeja don héctor hasta aquí mi información gracias a mi compañera desde luego jiménez escobar vamos a ir bueno tengo ya en la línea a ver ahorita me están confirmando al parecer este hay otro enlace más antes de ir al corte y de continuar desde luego recordándole a usted que estamos pues a nada de iniciar literalmente este los espectáculos y los deportes también los deportes también que tenemos ahí si está en la línea a ver bueno voy con Víctor Hugo Robles mi compañero quien por cierto hoy el gobernador asegura que los ochenta y un municipios de Guerrero pues ya literalmente se encuentran resguardados con todo lo que tiene que ver la papelería electoral Víctor Hugo sí gracias Héctor efectivamente el grupo de colección Guerrero anunció que se implementó un plan estatal de seguridad electoral para garantizar que las próximas elecciones del primero de julio se realicen con seguridad y con confianza el vocero del grupo colección Guerrero Roberto Álvarez Heredia señaló que se acordó reforzar las acciones de protección y seguridad del proceso electoral con especial interés en el resguardo de los materiales electorales que se utilizarán el día de la jornada electoral hoy por la mañana se ha hecho el grupo de colección Guerrero donde estuvo presente el gobernador Héctor Astudio Flores los titulares también de la Sedena y de la Marina como parte de esta estrategia se dio a conocer que esta mañana ya se empezó a repartir la segunda parte del material electoral la primera de ellas en Acapulco y Costa Grande así como otras regiones por lo que durante esta sesión hablaron al respecto las boletas están en Guerrero desde el día de ayer fueron entregadas por la noche del día 12 de junio llegamos en la madrugada del día de ayer estuvieron resguardadas en las tres boderas regionales una en Iguala una en Acapulco y otra en Chilpancingo y a partir de hoy a las 6 de la mañana se inició la distribución a los 18 consejos institucionales se está desarrollando de manera normal solicitamos en consecuencia pues que a partir de que estas 5 millones 302 mil 746 boletas que van a estar distribuidas en los 28 consejos en sus respectivas bodegas pudiera contarse con una estrategia de seguridad para salvaguardar esta documentación en materia electoral que es bien en esas acciones se revisaron y destacan las medidas de protección policías a candidatos la seguridad de las instalaciones electorales la instalación de las bases de operaciones mixtas para cuidar las campañas en la mesa permanente de seguridad electoral en la integración de un grupo de investigación ministerial electoral ahí está este tema Víctor Hugo Robles que desde luego nos da la tranquilidad a los votantes de que pues por lo menos la paquetería electoral ya está resguardada y en los 81 municipios ahora este próximo primero de julio hay que ir a votar así de simple gracias Víctor Hugo bueno vámonos con Nacho Hernández porque la fiebre del mundial de Rusia 2018 y sobre todo el sueño de los mexicanos está a todo lo que da porque nuestra selección juega el próximo domingo facilísimo que la vamos a tener vamos contra Alemania así es que sin broncas adelante Nacho Hernández la fiebre la fiebre del mundial Rusia 2018 llegó también al puerto de Acapulco ha contagiado a la afición de aquí que en su mayoría vaticina que México ganará pues Alemania en el debut de los aztecas en tierras rojas de Moscú hasta 3-1 a favor del país del cielo hito lindo y los nopales pronostican pero mejor escuchemos de su ronco pecho esa pasión por la selección nacional México 2-0 es el pronóstico porque México va a ganar 2-1 México porque hoy mexicano y la selección va a dar la casta va a dar todo tiene que dar todo en este domingo gol de quién gol de quién gol de Lorya Peralta y de Rafa Márquez pues está difícil pero yo siento que pues puede que que gane Alemania porque pues la verdad siempre nos ha ha sido superior en sus técnicas y pues ahora sí que en todo ¿cuál es tu pronóstico? México qué contra Alemania 3-1 ¿por qué? porque México casi nunca gana y luego va contra Alemania más fuerte 1-0 esperemos que gane México es un partido muy complicado pero dicen que con los equipos grandes México siempre juega bien el chicharito Rafa Márquez una esperanza de México manifestó los acapulqueros consultados bajo la lluvia y a ras de banqueta esta mañana entonces vamos a ver ese resultado ¿con cuál de quién? del chicharito ok gracias ok mi nombre es Gabriela Nieto Gabriela ¿cuál es el pronóstico México-Alemania? yo le he hecho que un un 3-2 favor México pues me parece un partido reñido y pues yo creo que México va a ganar va a ganar ese encuentro yo creo que vamos a vernos un empate de 2-2 yo creo que vamos a empatar con Alemania tenemos que sacar la casta guerrera del país de México andaba de pachanga y ahora van a tener que sacar la cruda realidad en la cancha dando lo mejor que es hacer un buen fútbol ¿cuál es de quién? yo creo que el chicharito puede meter un golecito por ahí unos golecitos andan en un buen momento chicharito yo creo que también este Rafa Márquez en el mundial seguramente se va a despedir con un golecito bueno se vale soñar pues deseable que ganen desde luego y no regresen como el equipo de siempre los ya merito y bueno y si ganamos don Héctor nos vemos el domingo en la diana luego de la victoria buenas tardes ya acuérdate que esa diana algo de historia tienes tú que ver y creo que este bodio no por eso la subieron pero bueno ahí te la dejo mi querido Nacho Hernández vámonos rápidamente a lo que se ha se ha vivido hoy en la intensidad desde luego de este mundial en los partidos el día de hoy partidazo que está jugando tengo entendido no sé si terminó el de España contra Portugal cuando entré al noticiero iba a 2-1 arriba a Portugal entonces vámonos pues con mi compañero Eduardo Salgado adelante Eduardo ¿qué tal don Héctor? buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de enfoque informativo pues metiéndonos a la cancha del mundial de Rusia 2018 hoy se han disputado por la mañana dos partidos el primero inició a las 7 de la mañana hora México donde Uruguay venció a Egipto con un gol de último minuto los charrúas impusieron gracias a un cabezazo de Jiménez en exactamente el minuto 89 quedando 1-0 pues donde desgraciadamente Mo Salah quien es la estrella de Egipto y recordando que se lesionó en el partido de la final de la Champions del Real Madrid contra Liverpool pues únicamente se quedó en la banca siendo espectador el técnico no quiso arriesgar por eso de la recuperación pero bueno este fue el primer resultado y Uruguay se impuso ante Egipto un gol por cero el segundo partido también que se disputó fue de Irán en contra de Marruecos donde el Irán venció 1-0 aunque Marruecos pues dominó durante el encuentro pues fue el equipo iraní que aprovechó un autogol de Bogadús en el último minuto para llevarse un histórico triunfo pues ambos equipos tuvieron que hacer cambios cortados por lesiones comienzan estos partidos por lesiones y don Héctor auditorio el partidazo que actualmente se está viviendo ya está viviendo sus últimos minutos es el de Portugal contra España que al momento van 3-3 un triplete de Cristiano Ronaldo que nuevamente el portugués está demostrando porque es la superestrella al lado de Lionel Messi unos goles estupendos este gol que marcó hace escasos minutos fue de un tiro libre mientras que pues el otra tercera de goles por parte de España han sido dos goles de Diego Costa y uno de Nacho Jiménez por parte del equipo español y pues bueno se están jugando ya los últimos minutos todos todos están a la expectativa de este partido que me atrevería a decir sin temor a equivocarme de que será sin duda alguna uno de los mejores que se verán en este Mundial de Rusia dos mil dieciocho por la potencia que representan estos dos equipos y pues sin duda alguna por el número de estrellas que tienen en sus cuadros por supuesto Néstor auditorio que estaremos al tanto le invitamos que se mantenga informado en a nivel de cancha en nuestras redes sociales de enfoque informativo y pues tenemos la expectativa a ver de cómo le va a México este domingo a pues y como dicen por ahí pues se vale soñar la verdad es que Alemania ha demostrado día con día por qué es el número uno y por qué es el actual campeón en los mundiales mi reporte buenas tardes tu pronóstico Eduardo antes de irte para el partido de México Alemania el domingo cuánto das desgraciadamente por cómo ha venido jugando la selección en estos últimos días que la verdad que ha tenido equipos me atrevería a decir con todo respeto bajos a comparación del cuadro que tiene la selección mexicana yo me atrevería a decir aunque me odien muchos de que pues si se verá una derrota para México yo calculo unos 2-0 por parte de Alemania siendo realistas Doné sí exactamente aterrizados pero igual y un empatito ahí por ahí o y ahí partir como para después ganar en fin gracias Eduardo pendiente entonces estaremos comentando el lunes señoras señores Hansel Sara te arranco contigo tu pronóstico para el domingo buenas tardes déjate que pierda México que no sea doloroso ya déjate tú que pierda no lo veis como la de Saudita una goleada mira el fútbol es como la política se están llevando un chorro de lana cada seleccionado de México decían que nada más de sueldo son 400 mil pesos por partido más patrocinios más las marcas más están hablando de casi millón y medio de pesos por juego imagínate eso por el mundial y sin contar la noche con la noche eso es extra eso fue para motivarlos se llaman prestaciones es lo que no la gente no sabe son prestaciones tienes razón tienes razón bueno pero bueno hablando de ese tipo de cosas que tal el video de Sague impresionante realmente ha dado la vuelta al mundo realmente me da mucha risa a mi porque Sague sale y hace una declaración que digo bueno fue broma diciendo que que no era él y que lo editaron que van a editar o sea pueden editar otras cosas no pero diciendo impresionante y todo eso realmente yo espero que ese video sea para Paola haya sido para Paola yo quiero saber si se lo mandó su mujer o no porque si está tremendo no 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 Paola ha guardado silencio creo que ha fallido una media declaración es que la han despedazado en Twitter la han despedazado la gente así es la gente así es y creo que en este en este tipo de cosas un mujerón la Paola y por cierto le mando un saludo muy guapa este yo espero que que deben ser inteligentes cuando los atacan así en redes sociales y no contestar porque pues alientan pues a que la gente más personas se sumen a eso total ya la regaron hubieran salido yo creo que Paola debió haber dicho quien la regó fue Sague en dado caso de haberla regado yo creo que yo creo que Paola debió haber puesto ya que iba a contestar algo debió haber puesto en Twitter perdón ya terminó ok ok yo creo que en Twitter debió haber puesto Paola algo así como ah yo ya le había hecho ya Sague que no me mandara ese tipo de videos podía pasar esto para que por lo menos la gente dijera ah bueno era para para ella pero bueno te va a contratar de asesor ya no tendría esa bronca es más ahora voy a sacar uno de Paola ahora Paola es el que le mandó Paola de respuesta pero si mi respeto para la señora con su respeto si si además me cae muy bien a mi y bueno por otro lado también hablando de famosos fíjate que otro que se suma ya a Acapulco y que ahora ya de a partir de antier ya es vecino acapulqueños Radamés de Jesús este comediante que que ha estado en muchas novelas pero se hizo más notable cuando estuvo en la guerra de chistes ya le entregó en su departamento aquí en Acapulco el día miércoles y ayer estuvo en una mueblería ahí en la costera comprando comprando ya todo con lo que lo va a decorar entonces bueno es uno de los que se suman a Acapulco yo siempre lo comento a pesar de todo lo que puedan decir hay más cosas buenas que hace que la gente sigue invirtiendo porque bueno son inversiones que generan impuestos que generan pago de luz pago de agua aunque no haya este pero creo que siempre hay que mencionar cuando los famosos llegan al puerto y se avecinan se compran departamento y además cerrada mesa hay que decirlo lo compró en una en una colonia que no es ni Las Brisas ni normal normalito va a tener en Costa Azul compró en Costa Azul entonces tu vecino no pues no yo vi más para acá más para acá hacia Las Brisas este no para acá para acá es para allá es para allá y bueno y también quien está remodelando casa es el costeño porque bueno creo que después de tantas broncas con su departamento que la vista que no ya creo que la está vendiendo ya adquirió otro departamento y bueno también está en ese sí lo compró Usadín entonces ya lo está remodelando entonces bueno va va a estrenar departamento ya para que no esté peleando este con el vecino que le construyó enfrente y que creo que nadie le hizo caso y siguieron construyendo entonces bueno Radamés ya tiene casa nueva y también bueno debo comentarles que este las cosas para el fútbol en Acapulco también es interesante está el Pumas el equipo Pumas va a hacer su entrenamiento a nivel de mar aquí en Acapulco espero que la próxima semana que lleguen ya no haya lluvia y siempre siempre este el puerto las playas de Acapulco siempre han sido como que la cancha oficial de muchos equipos en esta ocasión viene el Pumas vamos a ver si entrenan porque luego vienen los equipos y me entero que están aquí porque me los encuentro en el antro me los encuentro en todos lados y es cuando dicen estamos entrenando pues las prestaciones maestro son las prestaciones yo siempre digo debía haber sido profesor o futbolista pues si ahí está ahí está el futuro yo la neta yo iba a ser futbolista ya ves en aquel entonces no daban ese tipo de hay otras carreras luego te platico si no había tantas prestaciones hay unos diplomados no estuve nada de jugar en la América de verdad en el primer equipo pero si estuve nada con pollo estudiante en la ciudad de México pero no llegó pero no llegó porque pues no había prestaciones naturales entonces dije no no vale la pena bueno señoras señores vámonos directito gracias cancel vámonos ah por cierto ya terminó el partido 3-3 partida el mejor hasta el momento el mejor hasta el momento entre obviamente España y Portugal y Portugal Cristiano Ronaldo realmente demostrando por qué gana lo que gana pero aparte el último el tiro libre bueno voy a hablar con la escárra para que se lo traiga la América bueno vámonos señoras señores a lo que usted 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 y también yo estamos esperando desenfoques de la semana a partir de este momento presentamos los desenfoques de la semana los desenfoques de la semana uy que ningoles los desenfoques de la semana hola que tal amigos muy buenas tardes tengan tengan todos ustedes les habla su amigo Paco Plasencio en este viernes de los desenfoques de la semana y comenzamos estos desenfoques con los tres objetos que agarró la policía federal con armas y casi con tres millones de pesos con una camioneta de lujo pues resulta que uno de ellos es policía auxiliar del ayuntamiento municipal y ex guarda de la candidata diputada y esposa del joven alcalde Evodio Velázquez si nos referimos a Perla Edith Martínez pues resulta que el policía auxiliar niega que ese dinero era para la campaña de Perla Edith Martínez que según era para organizar un congreso sin decir de quien ni fecha ni lugar la cosa es que aquí huele a Evodio encerrado pero así se deslinda de lo lindo el poliauxiliar Jorge Baños diciendo que ese dinero es de una empresa llamada RH Mar que él solamente la conoce en la ratonera ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy por eso estoy aquí para aclarar estoy dando la cara probablemente como simpatizante pero incluso no recuerdo haber asistido a alguno pero bueno si ustedes lo dicen si digo la burra es prieta los pelos traigo en la mano yo laboralmente por eso laboralmente yo laboralmente lo vuelvo a afirmar si quieres se lo sostengo y se lo pruebo yo no he hecho ningún acto de campaña con la profesora Perlalita la manga hasta aquí llegó mi buena suerte me agarraron con las manos en la masa tanto que me cuido de la gente y de todos modos que metí la pata lo único que sí puedo decir es que yo no fui esas son puras mentiras esa noche yo no andaba allí debes estar confundida o había un tipo igualito a mí muchísimas gracias no si no he terminado tomen asiento ya sé que es costumbre de ustedes abandonar estas reuniones en cuanto a alguien algo que no es de su agrado ¿cuál se llama la empresa? RH Mar ¿qué es eso? ¿que alguien me explique? RH Mar de negocios no existes no existes she couldn't pero aquí tenemos las opiniones de los candidatos a la alcaldía de Acapulco Ricardo Taja Jaco Vadillo y Zeferino Torreblanca con esta nueva modalidad de transferencia que hacen los políticos para sus campañas encontraron al escorte y al chofer de la candidata a diputada local con más de 3 millones de pesos ¡Ay no vamos! y yo les pregunto ¿de dónde es ese dinero? ¿de dónde sacaste tanto dinero? no, no es mío no vais a creer es el dinero de las contribuciones los impuestos las multas ya negaron que hace dos meses no trabajan con ella pero ahí están las fotos en eventos y en actos donde sí trabaja con ella para mí es un tema de que quien comete un delito se le castiga sea quien sea pero vas a ver la bronca que se les viene hasta la chamba van a perder sea un familiar sea un colaborador sea alguien de los medios sea un líder sindical mucho se ha dicho que se hará justicia caiga quien caiga y resulta que caen los que no debieran caer sea un funcionario en turno sea un secretario sea hasta el presidente de la república debe ser sancionado necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público me quiero deslindar de cualquier situación que se pueda estar pensando al respecto ese mochador fue gobernador y te va a mochar la manita ladrón venía el camino informándome de lo que opina el ayuntamiento y me parece que quiere burlarse de la población otra vez o resulta que ese dinero cayó del cielo como el maná que apareció de pronto por la ley de los caídos caídos somos ricos millonarios la gente anda preguntando en que trabaja el muchacho no más porque traigo pesos y una trojona de daño y obviamente no podría faltar la declaración del joven alcalde Evodio Velázquez quien todo indica que ese dinerito salió de las arcas del ayuntamiento y como siempre lo hace diciendo que es guerra sucia en su contra por este proceso electoral ni el mismo se la cree primero decirles que nosotros hemos hecho una serie de deslindes de esta situación si pregunta por mi Poncio Pilatos le dices que no me tardo que nada más me voy a lavar las manos que se ha prestado a una guerra sucia totalmente irresponsable no politices no politices todo lo politizas mano se comprobó el dinero que no fue del ayuntamiento aclaro con toda precisión y el policía municipal que acompañaba es un policía que legalmente puede prestar sus servicios de esta manera que los policías no sirven para nada que nada más son unos rateros y unos tranzas en el DIF acapulco en el DIF en el DIF acapulco él estuvo a cargo cumpliendo protocolos que se deben de cubrir ante el tema del DIF nosotros la policía debemos de representar el orden y la seguridad y no convertirnos en una amenaza uniformada y cuando ella empezó a hacer su labor proselitista dejó de dejó de funcionar de veras de veritas de veritas pues no es cierto no es cierto eres un mentiroso dale de aquí vamos o vete con tus mentiras que a mi tu nombre en la diosa y bueno amigos esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes a día 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 bueno pues ahí tiene usted los desenfoques de la semana ojalá y le hayan parecido bien le haya gustado es desde luego el premio justo a usted que nos acompaña a lo largo de toda una semana no nos resta más que agradecerle desde luego invitándolo muy como siempre lo acostumbramos a que muy temprano por favor muy temprano por favor adquiera enfoque diario este periódico que está haciendo historia y cambiando la forma de informarle sin faltar el respeto a usted como ciudadano y desde luego también invitarlo para que el próximo lunes muy temprano también a las dos de la tarde puntualitos por favor esté con nosotros nuevamente en enfoque informativo por hoy gracias buenas tardes que tenga usted un excelente fin de semana a todos los papás pues les mando un fuerte abrazo un abrazo fraterno luego de repente se olvidan que que pues ahí existimos pero bueno no nada que ver no pero gracias de todo corazón y como es costumbre nuestra de verdad que Dios que Dios nos bendiga a todos hasta lunes Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio Enfoque Informativo Radio Gracias